En nuestra sociedad no es fácil encontrar a quien prefiere las soluciones preventivas sobre las soluciones represivas para mitigar los problemas que producen las adiciones. Sin embargo, está demostrado que son las soluciones preventivas las más eficaces a medio y largo plazo. Lo que pasa es que nuestro entorno sociocultural, nuestro alrededor, suele incidir mucho en nuestras acciones. Por eso es bueno recordar la frase de Albus Dumbledore que dice no son nuestras habilidades las que muestran cómo somos, sino nuestras elecciones. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo por el que dirán? Por el que dirá tu familia, por el que dirá tu entorno, por el que dirán tus amistades. Y aún peor, ¿cuántas veces has hecho algo que no querías hacer por lo que comúnmente llamamos la presión grupal? Y como unidos somos más, yo traigo mi propuesta. Yo propongo que se incluya dentro de todos los aprendizajes para tratar de evitar o paliar estas conductas adictivas que siempre se incluya un aprendizaje sobre pensamiento crítico. Es una serie de recursos que podemos meter en nuestra mochila y que nos van a servir para que nadie te elija lo que tienes que consumir o no consumir, hacer o no hacer y para que nadie piense o te diga lo que tú tienes que pensar. ¡Gracias! ¡Gracias!